Una trayectoria artística de 54 años, que continúa vigente en el gusto del público de México y Estados Unidos, respalda a Ramón Ayala, el rey del acordeón, quien siguió el camino de otras agrupaciones para mantener en alto la original música norteña. Tiene que tener una imaginación, talento, para poder seguir por tanto tiempo en el gusto de la gente, porque muchas veces hasta los mismos compañeros, llega el momento que se cansan, se fastidian y dicen, ya me voy, me salgo, entra otro y siguen siendo los bravos de nuestra Ramón Ayala. A sus 71 años, el rey del acordeón suma 130 discos grabados con ventas superiores a las 35 millones de copias que lo han hecho ganar premios como el Grammy o Discos de Oro. Para el próximo 2 de septiembre, Ramón Ayala y sus bravos del norte tienen programado un concierto para el público regiomontano en el Auditorio City Banamex. Con información e imágenes de Plácido Meléndez, corresponsal en Nuevo León, Notimex.